Muy buenas equipo, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Colox y hoy les traigo un nuevo vídeo en el canal Un vídeo diferente, un vídeo que me hace mucha ilusión porque hace poco empecé a jugar este juego Había jugado cuando salió pero lo dejé ahí por... Y hoy en día lo volví a jugar ya que tengo el orión del Modern Warfare 2 Y tampoco tengo tanto tiempo para jugar al gameplay, por ahí tengo un poquito más de tiempo para jugar desde el móvil Así que empecé a jugar al COD Mobile y las sensaciones son muy buenas Los gráficos no serán los mejores pero yo creo que hoy en día es el COD que más se sienta el COD Es una maravilla, no tendrán los mejores gráficos pero cuando empezás a encadenar rachas de bajas y todo Yo creo que es como el COD de antes, yo empecé a jugar en Black Ops 2 y esas cosas no las sentí Las dejé de sentir prácticamente en Black Ops 4 la última vez que lo sentí con el tema de los especialistas y eso Se sentía bastante pero después como que se dejó En los COD actuales, tal vez en cargamento, te puedes hacer una rachita En... ¿Cómo atrás? En Nuketown, en Black Ops 4 War Pero después otros mapas no, y acá creo que todos los mapas son chiquitos, busca rápido Tenés muchas recompensas, tenés muchas cosas por hacer, eso me encanta la verdad Voy a ir jugando, voy a ir trayendo videitos cuando salga algo interesante para traer Y nada, me gusta porque es una... Por así decirlo, un nuevo juego que voy a jugar y... Me hace ilusión jugarlo porque me divierto, ahora sí Yo creo que hoy en día uno juega un juego para divertirse más que nada, ¿no? Y con el skill base de... tanto de Apex, que es fuerte porque... Es fuerte el skill base de Apex Cambias de servidor, todo, y muchas veces las partidas te matan a gente de 20.000 kills como poco Y yo llevo apenas con mi mine, que es Bloodcon, llevo a la mil y pico No juego tanto como para decir, méteme a esa lobby, pero bueno ¡No creas! ¡No creas! ¡No creas, papá! Tiro la nuke Primera nuke Primera nuke Primera nuke Y en Modern Warfare sí, para el juego un poco más Y debe ser porque no hay mucha gente que el skill base es fuerte Ah, este también en 2019 Si jugás solo en Play es fuerte y si jugás en PC siempre algún raro hay Entonces los dos juegos no la pasás tan bien hoy en día En cambio en el COD Mobile Como decía, no tendrá los mejores gráficos, pero creo que tiene una sensación de gameplay muy, muy al estilo COD Sí, a veces te tocan lobbies difíciles, sí, pero yo creo que... No sé si jugás... no sé si el 100% de la gente es jugador real, es como Spot Pero... es de locos la sensación, es... esto es Call of Duty Yo creo que COD Mobile, Call of Duty en su esencia pura Me gustaría que saquen esta... como si fuera este mismo juego, pero en consolas sería una barbaridad La verdad... tenés mapas de todos los COD Armas de todos los COD Camuflajes Ya te digo, desafíos para hacer un montón de cosas Un montón de cosas Y esto... para mí mantiene vivo un juego Así que tiene muchas cosas como para copiar, para hacerlo un... Call of Duty de... De Next Gen, digamos Un Call of Duty, entre comillas, oficial Hacerlo así como este Y meterle un montón de cosas como para hacer y... Y mantener vivo los juegos, ¿no? Lo voy a dejar partidos, nada nomás, eh Unas tres partiditas Sacando nuques Las tres con la M4 La primera... Ya verán que me sorprendo porque no... No me la esperaba No la estaba buscando para nada Ya cuando me saqué la primera dije ¡Ojo! Que pasamos el despiadado y ya podemos ir buscando una nuque, eh Así que... En la segunda estuve... Creo que es el único mapa Sacando Sheetman y Shootcause Que es jugable en el Modern Warfare 2019 Que es el... Harn Shard Un nombre bastante difícil Pero bueno, es un mapa chiquitito Bien... Está bueno En el Modern Warfare se campea mucho En este COD lo que veo es que... Eh... El campeo... Eso me parece muy bueno Me divierte también eso Que la gente normalmente lo campea Sí, alguno está campeando haciendo tiro lejano Pero no en la esquinita Es raro ver gente en la esquinita En competitivo... Últimamente estoy viendo más gente así, sí ¿Qué por favor? Eh... Juego en móvil en competitivo porque... En emulador no... No busca mucho así que... Me puse a jugar en móvil que busca rápido y... Es complicado, eh Hay gente que maneja mucho y... Ahí sí... Algún que otro campeñito se ve Pero bueno Bastante botardo Yo lo mando mejor Voy a ir dejando este video Y... Puedo tirar el nuke Y nada, le juego unas partidas Tira el nuke acá de chill Yo creo que termine Enter el password Setenta ¿Termina? No sé si termina No sé si termino No Ok Oh... Tomate el last momento en mi pina ¿Qué? Ojo la animación No había salido la animación Media flojita Pero bueno Puse un suyo al arpa Uy, así se cambia de rápido ¿Cómo salió corriendo ese? Seguro Bueno, más de Tray-Hare No pueden irse todos a un pixel ¿Qué? ¡Nos vemos! ... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En el punto, bro. ¡Toma, bala! ¡Gracias! ¡Gracias! No, me he quedado atrapado. ¡No! Tengo más balas. ¡Oh, oh, oh! Me saqué la nuke con el oro. Lo termino acá. Nos vemos. ¿Termina? Ahí va. Ahí, callo, callo. Ah, lo termino, eh. Bien, 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 bien. Bueno, gente, espero que les haya gustado este primer video de Call of Duty Mobile. Duramente traiga más. Me gustaría, me encantaría tener tiempo para traer unos videos. Hola, niños. No es lo que hay, así que la idea del canal es subir las partidas, mejores partidas. Cosas interesantes, ¿no? No sé, tampoco, no... ¿Ese bot no es? Tanto de información y cosas así, pero bueno. Eh, mi idea es subir las mejores partidas. Y creo que los reglares no son tan difíciles. Sexo. Pero tienen su mérito. Así que... Si les gustó el video, dejéis... Reventados. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.